Música ¡Espantoso! ¡De primera! ¡Prenar! Música Un saludo Música 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 ¡Claro! ¡Claro! Déjame, déjame pasar Miren De un solo No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,union! ¡Gracias! 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 O hueco, o subida por allá! ¡Saluda, mi lindo! ¡Saluda! Ponga la linda encima de la rueda, lo que queda encima de la rueda y que él empiece a dar para atrás y ahí se la hacen los llantos. Cuidado con la manguera del freno. ¿De veras? Eso es verdad. Ay, cómo así que se dañó el freno. Dale, reversa. Reversa, mi lindo. Ay, ahora ha sido mi lindo. Mi lindo. Siempre ha sido mi lindo, me haces el vapor. Eso. Otra vez, lo mismo. Pero no se vaya a ayudar. Dale, cabrilla, para allá. Es que creo que le llevaba la puerta. Vamos, para atrás, otra vez. Para atrás, está. Dale, para atrás, sí. ¿Ya salió? Ya, ya. Ah, bueno, bacano. Ahí, al rim, eso. Ah. Relax. Aunque él dice, cuidado, se le enreda que el freno, que la manguera el freno. Y yo, ah, ah, ah. Es que él es así, él siempre le gusta. Oye, a ver, que sigue. ¿Cuál falta? Falta uno, por allá, por acá. Y al siguiente, sale. Y al siguiente, pasa. Gracias.